Muy bien, muy buenas tardes. Existiendo acuerdo insuficiente, damos inicio a la sesión extraordinaria. Por favor, señor secretario. Punto primero, aprobación inicial de las modificaciones de ordenanzas. Señor Martín Yarrégui, cuando quiera. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. En el pleno de hoy, volvemos a traer por tercera vez para su aprobación inicial una serie de ordenanzas fiscales y tasas y precios públicos para el año 2013. Como ya dije en el debate de los presupuestos, soy una persona que soy muy cabezón y cuando creo en algo, peleo por ello. Máxime, sobre todo, cuando considero que es beneficio de los ciudadanos de Leganés. Por desgracia, la mayor parte del daño ya está hecho. La negativa a aprobar por parte de PSOE, ULEG e Izquierda Unida la bajada del tipo del IBI en el mes de noviembre ha provocado ya que todos los ciudadanos de Leganés tengan que pagar una media de un 10% más en el recibo de la contribución. Pero, en este pleno, apelo nuevamente a su responsabilidad. Hoy traemos para su aprobación inicial las ordenanzas número 1, 4, 5, 8, 12 y 13 para su aprobación. Y vuelvo a decirlo, la aprobación inicial no les vincula a ustedes a nada. Solo supone que el equipo de Gobierno presenta su proyecto, su proyecto de ordenanzas, y se abre a partir de este momento un periodo de diálogo y debate. Después, dentro de 30 días, ustedes podrán votar a favor si les gustan las ordenanzas o votar en contra si no les gusta. Y, simplemente, señalar, aunque ya lo saben ustedes, que el voto en contra supone que no entrará en vigor la modificación de la ordenanza correspondiente. El objetivo de las modificaciones propuestas en las ordenanzas es consolidar la línea iniciada el año pasado de ayudar a las familias y empresas de nuestra ciudad a superar la difícil situación económica y contribuir a reactivar la economía de Leganés. Hemos tenido, nuevamente, en estas modificaciones que presentamos, una especial sensibilidad hacia las personas que están en una situación más precaria, modificando las ordenanzas para que sean más justas y progresivas. Como no puede ser de otra manera, este equipo de Gobierno es sensible y hace suyo los problemas de los ciudadanos del municipio de Leganés. Y es consciente del esfuerzo que las actuales circunstancias deben de llevar a cabo para realizar el pago de sus tasas impuestos. Por ello, las medidas tributarias contenidas en las ordenanzas fiscales y precios públicos para el ejercicio 2013 han sido estudiadas y valoradas de forma reflexiva, elaboradas a partir de criterios que buscan la contención de la presión fiscal para los más desfavorecidos y la mejora de los beneficios fiscales actualmente vigentes para fomentar la creación de empleo. Sin olvidar, no obstante, que a través de las ordenanzas fiscales se regulan una parte muy importante de los ingresos municipales y que el Ayuntamiento de Leganés debe de seguir manteniendo los servicios municipales que se pagan con los impuestos y con las tasas de todos los ciudadanos. El equipo de Gobierno ha traído a este Pleno propuestas concretas para atraer empresas que generen economía y trabajo para nuestros ciudadanos. Todo ello porque creemos que dar trabajo es la mejor política fiscal y social que podemos hacer. Entre las propuestas que traemos hoy mantenemos una bonificación del 5% a las personas físicas que domicilien sus recibos del IBI, del impuesto de vehículos y tasa de basura industrial y un 2% para las personas jurídicas, es decir, para las empresas. El equipo de Gobierno consideramos que este ahorro siempre es positivo IVAS en momentos de crisis. Otras modificaciones que presentamos, propuestas que presentamos en estas ordenanzas fiscales que hoy traemos, es, por ejemplo, respecto a la pluralidad municipal, mantenemos la bonificación introducida el año pasado del 95% en caso de transmisión de padres a hijos por causa de fallecimiento, pero se limita para hacerla más justa y progresiva a la vivienda habitual y para un determinado valor catastral de la vivienda. Además, también se adapta la ordenanza al artículo 2 del Real Decreto Ley 6-2012-9 de marzo de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios en recursos, estableciendo que en casos de dación de pago la entidad bancaria o hipotecaria debe hacerse cargo del pago del impuesto. Y también modificamos el tipo para absorber de la eliminación obligatoria establecida por ley del coeficiente reductor. Como aviso, les indicaré que, si nuevamente ustedes votan en contra de la propuesta de modificación de esta ordenanza, va a tener unos efectos muy negativos para los ciudadanos. Mencionar, por ejemplo, que un ciudadano o una empresa tendrá que pagar cerca de un 50% más por cualquier transmisión que se haga este año 2013 respecto al año 2012, o también que, al no establecerse unas tablas progresivas, va a pagar lo mismo una persona que reciba, por ejemplo, de herencia una vivienda de san y caso, que el que reciba un patrimonio de inmuebles de más de 5 millones de euros. Voy a ir concluyendo, señor Martínez. Voy a ir terminando, señor alcalde. También proponemos, en el hicido impuesto de construcciones, instalaciones y obras, establecemos una importante bonificación para aquellas empresas que se instalen en el municipio y que creen empleo entre los ciudadanos de Leganés y que, además, mantengan, al menos durante dos años, ese empleo. Con esta medida, incidimos en la creencia que la mejor política fiscal y social es la que crea empleo. Y establecemos también una nueva ordenanza reguladora de basura industrial para hacerla más justa y objetiva. Ahora, los criterios objetivos que establece la tasa son el tipo de actividad y la superficie del local. Y, además, mantenemos el recibo testimonial de 5 euros para los locales sin actividad. En resumen, estas son las principales propuestas de ordenanzas fiscales que traemos hoy a este Pleno. He pensado estas modificaciones para favorecer a los ciudadanos y las empresas que generan economía y empleo. Porque creemos, nuevamente, que es la mejor de las políticas sociales que podemos aplicar. Por todo ello, apelo nuevamente a la responsabilidad de la oposición y les pido que, esta tarde, al menos, se abstengan para la aprobación inicial de estas ordenanzas fiscales. Muchas gracias. Gracias, señor Martín Illarragui. Señor Calle. Gracias, señor alcalde. En primer lugar, me va a permitir que dé la bienvenida al señor Martín de la Sierra y que nos alegramos de su pronta recuperación. Al igual que trasladamos públicamente nuestro pésame a doña Noemí Selas y también a mi compañera Marta López ante la pérdida de seres queridos. Sobre el punto que nos trae, señor Martín Illarragui, el tema de las ordenanzas fiscales, precisamente porque somos responsables y somos oposición y no vemos elementos, como ya le señalamos en anteriores plenos, antes de finalizar el pasado año, no vemos elementos suficientes como para aprobar estas tasas, estas ordenanzas que usted nos plantea. Y, por tanto, en aras a no repetir un debate ya manido que también se dio lugar o tuvo ocasión de celebrarse con el tema de los presupuestos hace unos días, pues le adelanto que mi grupo votará en contra. Gracias, señor Calle. Señor Delgado. Gracias. Buenas tardes a todos. Sumarme a las condolencias por la pérdida de familiares, tanto de la compañera Marta López como de Noemí Selas, y la alegría por volver a contar entre nosotros con el señor Luis Martín de la Sierra. Bien, señor Martín Illarragui, yo creo que usted ha dado precisamente la clave de lo que está pasando con los tributos en Leganés y con otras muchas cosas que están pasando en nuestra ciudad. Ha dicho textualmente, soy, somos, muy cabezones. Y ese es el motivo por el que no se aprueban ni las ordenanzas ni muchas otras cosas en esta ciudad, por su cabezonería. Que yo sepa no es ningún argumento político, si acaso es un argumento más típico de otro razonamiento. Nosotros volvemos a reproducir lo que hemos dicho siempre. Ustedes traen un punto en el que van incluidas seis ordenanzas, es decir, lo que nosotros entendemos que es mezclar churras con merinas, y le volvemos a abrir la puerta al diálogo, a la negociación y a la aprobación inicial. Lo que no hicieron ustedes en la aprobación de otras ordenanzas y que ha provocado lo que ustedes han logrado que pase. Ustedes son los que suben los impuestos y los que los bajan, porque a fin de cuentas son ustedes los que gobiernan y los que tienen la responsabilidad de intentar alcanzar acuerdos. ULEX se lo pone muy fácil. Se lo dijimos en la otra ocasión y se lo podemos decir ahora. Aquí van seis ordenanzas en un mismo lote, que esto sería como intentar meternos en un plato tres o cuatro moscas, y nosotros lo que queremos es que se pare ordenanza por ordenanza y que se apruebe cada una de ellas individualmente. Nuestro compromiso es que la inmensa mayoría de ellas tendrían nuestra abstención inicial, con lo cual ustedes, si así lo desean, tendrán ocasión de debatir o entrar en un diálogo con el resto de fuerzas de la corporación y poder sacar adelante esta ordenanza o lo que crean ustedes oportuno. Lo que no pueden es hacer un trágala, mezclar churras con merinas y utilizar como único argumento, como lo han vuelto ustedes a decir hoy, que son muy cabezones. Pues miren, nosotros no somos cabezones, somos dialogantes, presentamos argumentos, y qué argumento más claro y más sólido que el decirles, señores, ustedes quieren aprobar estas ordenanzas al menos inicialmente, lo tienen muy sencillo, como lo tuvieron muy sencillo hace más de un mes. Aprueben o sometamos a debate y aprobación, cada uno por separado, y entonces encontrarán la colaboración de Unión Poleganés, al menos inicialmente con su abstención. Si quieren insistiendo en el trágala, en esto es lo que hay, porque somos muy cabezones y esto lo vamos a llevar adelante, pues encontrarán, como pasó en la otra ocasión, con nuestro voto en contra. Lo tienen muy fácil, la responsabilidad es suya, ustedes gobiernan, está en su mano. Nada más. Gracias, señor Delgado. Señor Gómez Montoya. Sí, gracias, señor alcalde. Señor Martín, reproducir el debate que ya tuvimos hace poco más de un mes. Nosotros seguimos pensando que ustedes se equivocan cuando intentan echar la culpa a la oposición de que los impuestos suban. Estoy convencido que ustedes no han contado ni un solo vecino al que le pueda convencer de eso. Todo el mundo sabe que quien sube y veje impuestos es el Gobierno. Por lo tanto, no va a convencernos, ni a nosotros ni a los vecinos, de que son ustedes y su falta de cintura política, digámoslo así, los que provocan esta situación. Por lo tanto, mi grupo votará en contra de estas ordenanzas. Las razones las conoce usted sobradamente. Entre otras, creemos que ahora mismo no son tiempos de subida ni siquiera el IPC, son tiempos de congelación absoluta, subida cero de las mismas. Por supuesto, no crear tasas nuevas. En fin, todas esas cosas creemos que no es el momento. Sobre el empleo, señor Martín, a las pruebas me remito. Ustedes no solamente han creado un pleno, sino que lo han destruido. En Leganés, en la comunidad, en el Estado. En fin, ¿para qué vamos a hablar de la reforma laboral? Si usted quiere que desviemos la atención de las ordenanzas en sí, con debates de estas características que son importantes para los españoles y para los leganeses, por supuesto, lo hacemos. Pero creemos que no es suficiente, o sea, que no es necesario hacerlo. Reproducir, en ese caso, el voto de nuestro grupo, que se hará en contra, y, por supuesto, acompañar tanto a la concejal, a Noemi Sela, como a Marta López, en sus pérdidas. Es decir, que el grupo socialista lo siente mucho y alegrarnos profundamente de que nuestro compañero Luis esté allá entre nosotros. Muchas gracias. Gracias, señor Álvaro de Montoya. Señor Martín Iarrégui. Gracias, señor alcalde. Voy a ser muy breve. Me gustaría que me explicaran, sobre todo el señor Delgado, que ha mostrado su oposición simplemente por el único motivo de no proceder a la votación de forma separada de las distintas ordenanzas, que es lo que diferencia la aprobación inicial de este año, de las ordenanzas para el año 2013, de, por ejemplo, los años 2011, 2010, 2009, 2008. Vuelvo a insistir que hoy lo que traemos es la aprobación inicial. A ustedes no les compromete nada. Supone que el equipo de Gobierno presenta su proyecto de las ordenanzas fiscales y tasas que pretende aprobar y que a partir de ahora se abre un plazo de 30 días para que nos podamos sentar a negociar, a hablar y llegar a acuerdos. Si llegamos a acuerdos, entiendo que ustedes votarían dentro de 30 días a favor. Si no llegamos a acuerdos, ustedes tienen plena libertad de votar en contra y, por lo tanto, al votar en contra no entrarían en vigor estas ordenanzas. También me gustaría, señor Delgado, porque ha comentado que hay unas ordenanzas que presentamos hoy que sí les gustan y otras que no les gustan, yo le hago una propuesta. dígame usted qué ordenanzas le gustan y lo sometemos a votación. Y si hay alguna de las que hoy presentamos que no le gustan, me comprometo a dejarlo hoy mismo sobre la mesa y sentarnos y dialogar para intentar que haya un acuerdo sobre esas ordenanzas. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, señor Martín Illarregui. Señor Delgado. Gracias. Mire, señor Martín Illarregui, ¿qué diferencia estos años de los anteriores? Yo le devuelvo la pregunta, ¿qué impedimento legal o qué impedimento político o qué impedimento económico hay para que ustedes sometan a aprobación a esta ordenanza una a una? Es más, usted ahora en la última oferta que ha lanzado nos demuestra que no hay ninguno porque nos está diciendo que una parte de las que hay aquí las podrían dejar sobre la mesa y otras se podrían someter a la aprobación. Ven, señores, vecinos y vecinas que no había ningún problema ni ahora ni lo había hace un mes para que se aprobaran las ordenanzas una a una y ellos mismos se descubren la treta y la estrategia que han llevado a cabo con esta cuestión. A mí me parece especialmente triste que la primera frase que usted haya argumentado es que su cabezonería es la que les hace traer esto y que su última sea el que quiera y separarlas ahora a estas horas cuando se le ha dado esta oportunidad de hacerlo durante estos últimos dos meses. Mire, entre otras cosas es que en otros años no se creaba una tasa para cobrar por los matrimonios entre otros asuntos. Esa nunca ha existido y es de creación marca suya original entre otros motivos. Por lo tanto nuestra propuesta sigue siendo la misma que es ahora y que fue hace un mes y medio y no hay ningún cambio señor Martín y Yarregui el cambio se ve en todo caso que serán el de ustedes y tendrán que explicar por qué ahora nos proponen que algunas si se puedan votar por separado y hace un mes y medio no y que por eso se han subido el IBI a esa cantidad completamente astronómica. señor Martín y Yarregui somete usted a aprobación ordenanza por ordenanza míreme por favor ya veo que el señor Álamos es también ahora concejal de Hacienda y nos diga usted si quiere que se aprueben o se sometan a aprobación una a una y nosotros estaremos dispuestos. Ahora hace dos semanas hace un mes y hace un mes y medio y tendrán que ser ustedes los que expliquen a la ciudadanía por qué hace un mes y medio no se puede hacer lo que usted ahora ha propuesto eso sí en una mezcolanza un poco rara y en uno de sus juegos habituales de estrategia que al final lo único que lo pagan son los vecinos y vecinas. Nada más muchas gracias. Gracias señor Delgado señor Martín y Yarregui concluya. Sí para terminar señor Alcalde gracias simplemente como elemento la tasa por matrimonios creo que fue pactado con usted y hablamos de establecer las cuantías específicas creo recordar y para terminar simplemente como este equipo de gobierno actuamos con responsabilidad y como no queremos que por ejemplo se incremente un 50% las pluralidades municipales si a ustedes les parece bien lo que podemos hacer me comprometo vamos a dejar todos los puntos las ordenanzas sobre la mesa y mañana a las 8 y cuarto convoco a todos los portavoces en mi despacho para llegar a un acuerdo global y una vez que presentemos me comprometo en un acuerdo con ustedes y una vez que presentemos ya la aprobación inicial de las ordenanzas fiscales ya presentarlo con el acuerdo de todos los grupos para que ustedes no tengan ninguna excusa ninguna justificación para intentar evadir este acuerdo muchas gracias 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 señor martín ya rey entiendo pues que quedan todo el paquete de ordenanzas sobre la mesa queda pues sobre la mesa el punto primero y pasamos al punto segundo señor secretario aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de las terrazas de establecimientos de hostelería viene dictaminado favorablemente por la comisión señora diego gracias señor alcalde buenas tardes a todos presentamos en el día de hoy para su aprobación definitiva la ordenanza que regulará las terrazas de establecimientos de hostelería que fue aprobada el 27 de septiembre del año pasado se trata de una ordenanza compleja más por los actores que influye que por las dificultades técnicas se trata de una ordenanza que tiene que compaginar unir y poner de acuerdo tres aspectos importantes de nuestra ciudad como son el derecho al descanso de los ciudadanos el derecho al disfrute de sus terrazas y sus calles y la promoción del sector de hostelería en definitiva es la convivencia en nuestra ciudad tal es su complejidad que se han presentado más de 120 alegaciones lo que nos pone de manifiesto la gran repercusión que tiene esta ordenanza en el día a día como ejemplo podemos decir que el grupo Izquierda Unida Los Verdes ha presentado 35 alegaciones 30 el grupo municipal ULEJ 25 el grupo municipal socialista o las 29 de la asociación de hosteleros a CLOS durante todo este tiempo la ordenanza que se aprobó inicialmente ha ido creciendo modificando y seguro que mejorando con todas las aportaciones realizadas ha sido un trabajo duro explicando los motivos y los razonamientos que nos llevó a este equipo de gobierno a redactarla y escuchar y reflexionar sobre todas las alegaciones presentadas siempre con un objetivo común en todos y no es otro que el de mejorar la ordenanza para compaginar los derechos de todos los ciudadanos al disfrute al descanso y al trabajo por último quiero agradecer a los grupos políticos a los hosteleros y a su asociación de hosteleros a CLOS porque con sus comentarios y sus alegaciones y su apoyo creo o mejor estoy seguro que hemos mejorado esta ordenanza muchas gracias 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 señor de diego por parte de izquierda unida ¿alguna intervención? Unión por Leganés señor López Orano muchas gracias buenas tardes unirme a la vuestra condolencias a a Noemí en este caso y a Marta y también pues la recuperación de Luis bienvenido para Unión por Leganés una ordenanza específica de terrazas y veladores era una propuesta que recogíamos en nuestro programa electoral y que pensábamos que era algo necesario y obligatorio porque la normativa actual con la que contaba este ayuntamiento era escasa y en ningún caso se ha adaptado a las necesidades de esta actividad económica en el siglo XXI de hecho ya llevábamos varios años hablando constantemente con los hosteleros de esta ciudad que nos transmitía sus quejas por la subjetividad arbitrariedad y agravios comparativos existentes en la concesión de terrazas y veladores entre unos establecimientos hosteleros y otros por tanto para Unión por Leganés la filosofía de esta nueva ordenanza debería responder a cuatro puntos primero evitar el libre albedrío tanto en la concesión o no de la licencia para terrazas de veladores de terrazas o veladores es decir lo que está ocurriendo en la actualidad donde en dos situaciones análogas a un establecimiento se le permite poner terraza y a otro no segundo igualar las condiciones entre los establecimientos de hostelería situados dentro de la ciudad y los que se encuentran en los grandes centros comerciales para que pudieran competir en igualdad de condiciones tercero garantizar y mejorar la convivencia el uso de la vía pública y compatibilizar el derecho al descanso del vecino con el trabajo de los hosteleros y cuarto mejorar las actuales condiciones de trabajo de los establecimientos hosteleros para que se pudiera desarrollar esta actividad los 365 días del año favorecer la actividad económica de la ciudad y ayudar a formar parte a fomentar la creación de nuevos puestos de trabajo todos estos motivos nos llevaron a absterrernos inicialmente en el proyecto que se nos presentó para así poder realizar cambios dar nuevos enfoques o introducir nuevos puntos de vista a la vez hicimos llevar una copia del proyecto del Partido Popular a prácticamente todos los establecimientos hosteleros de la ciudad ya que como esperábamos y nos confirmaron no estaban enterados de que iba a existir una nueva normativa que finalmente les iba a afectar además pudimos así pulsar de primera mano los problemas y las necesidades reales del sector y así las recogimos en nuestras alegaciones dicho esto y acabado el periodo de alegaciones tenemos que decir que por unos motivos u otros no se ha llegado a producir una verdadera reunión para negociar el contenido de esta ordenanza y esperaba sinceramente que acabado el pleno del día 31 y hasta el día de hoy esperaba que hubiéramos podido sentarnos a negociar de hecho para ULEC lo que se ha hecho en las alegaciones es mantener los planteamientos iniciales reafirmarse en el proyecto inicial que se nos presentó en su día y como mucho aceptar alguna que otra matización así tal y como quedará redactada esta ordenanza creemos que serviría únicamente para regular lo que ya existía una ordenanza que puede ser útil para áreas como seguridad ciudadana o industrias pero que no satisface ni responde a la problemática actual del hostelero de Leganés y como decíamos al principio no responde a la filosofía que entendemos debía tener por este motivo nuestro grupo pedirá que se quede sobre la mesa hasta que se produzca esa negociación en caso de que nos acepte nuestro grupo va a votar en contra muchas gracias Gracias señor López Serrano Señora Diego Muchas gracias señor alcalde la verdad es que no me ha sorprendido nada su actitud por ir por partes como bien he dicho antes había 129 alegaciones han sido estimadas el 50% aproximadamente de ellas desestimadas el mismo 50% en el caso de ULEG presentaron 30 alegaciones hemos estimado el 57% de ellas de una ordenanza que dice usted que no hemos negociado que no hemos trabajado y que no hemos sentado en al menos 5 ocasiones en al menos 5 ocasiones les he llamado para sentarme sobre esta ordenanza en todas ellas siempre ha habido una excusa buena o mala siempre ha habido una excusa si no se han querido sentar es porque no han querido este concejal les ha llamado reiteradamente para sentarme a negociar esto igual que he hecho con ustedes he hecho con los otros grupos de la oposición y ellos han venido se han sentado con nosotros y hemos visto sus alegaciones y le hemos explicado nuestros razonamientos y hemos llegado a un consenso con ustedes no porque no se han querido sentar aquí es decir no entiendo por qué dejar sobre la mesa ahora una ordenanza que dicen ustedes que han ido a todos los hosteleros hemos estado 10 meses negociando esta ordenanza 10 meses hemos ido a ver a todos los hosteleros no igual que ustedes a la gran mayoría sí supongo que igual que ustedes pero igual que han ido a los establecimientos de hostelería porque no han ido a dar a todos los vecinos porque el principal afectado de todo esto y lo que regulamos es la convivencia o sea si los vecinos no estoy de acuerdo con dejar sobre la mesa esta ordenanza creo que es una ordenanza que se ha trabajado mucho que se han llegado a acuerdos con todos los grupos que han querido negociarla y entiendo que tenemos que seguir adelante muchas gracias 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 señor de diego señor calle serán tres minutos esta vez sí claro evidentemente no simplemente para dos cosas primero agradecer el talante del señor de diego donde mi grupo sí que estuvo reunido además ese mismo día según entraba yo salía no están a punto de acabar los compañeros del PSOE y sí que hombre estamos en el mes de febrero a día 11 ahora en marzo creo que no estamos todavía en condiciones de poner ningún establecimiento las terrazas y si un grupo ha solicitado pues un margen de tiempo para verlo yo creo que es prudente lograr sacar adelante esta ordenanza con el mayor consenso posible y mi grupo sí se sumaría a esa petición de que se cierran las condiciones para que con un leg tuvieran las mismas ocasiones que hemos tenido los demás grupos de poder vis a vis discutir la propuesta y defender cara a cara lo que han sido nuestros planteamientos entendiendo que estamos a 11 de febrero y que el día 28 sería el pleno ordinario o una fecha similar cuando correspondiera pues parece que hay tiempo suficiente para que tanto Lej como usted pues ajusten sus agendas para ver en qué medida encajar y traer un elemento imprescindible para esta ciudad que creemos debiera contar con el mayor consenso y respaldo posible de todas las fuerzas políticas eso sí dejando bien claro lo que mi grupo sí ha podido negociar y discutir con ustedes pero que en ese enriquecer este texto pues sería bueno que el resto de fuerzas pues pudieran hacer lo mismo nada más Gracias señor Calle señor López Arano Muchas gracias señor De Diego para nosotros lo que usted ha hecho con nuestras alegaciones no es negociarla es despacharlas o sea directamente esta sí esta no esta sí esta no esta sí esta no 57% pues qué suerte hemos tenido nos han aprobado más de la mitad está muy bien pero realmente le vuelvo a decir lo mismo no nos han aprobado las alegaciones de peso esas que le he dicho los cuatro puntos principales que para nosotros son esenciales cuatro puntos como pueden ser mejorar las actuales condiciones de trabajo de los establecimientos para que se pueda trabajar los 365 días del año es que esta ordenanza no soluciona muchas cosas no soluciona muchos agravios comparativos si no no hay que ir muy lejos un centro comercial mire esto no lo puede hacer un hostelero en la zona centro y esto sí se le está permitiendo en un centro comercial esto sí se está permitiendo entonces por eso se lo digo esta ordenanza ahora mismo no recoge y yo sí le doy la razón no se ha llamado la última llamada le dije pase usted las alegaciones me las ha pasado y ahora porque ahí se quedó se quedó pendiente me pasa las alegaciones y cuando tenga las alegaciones entonces nos reunimos a mí me falta esa reunión esa reunión en la que vamos a poner negro sobre blanco y vamos a meternos en el fondo en el contenido real de la ordenanza porque me ponga un tic diciendo bien aquí no una cruz mal bien mal para mí eso no es negociar eso no es negociar y por ese motivo se lo vuelvo a decir le tendemos la mano a la negociación déjelo usted sobre la mesa y si quiere usted la semana que viene cuando quiera nos sentamos y ya lo vemos entonces entramos en el fondo cuando nos ponemos de acuerdo pues votaremos a favor que no nos ponemos de acuerdo pues votaremos en contra nada más muchas gracias gracias señor López Salón señor Gómez Montoya si solo para para decir al señor de Diego que efectivamente también ha estado negociando esta ordenanza y en el mismo tono que le decía el portavoz de Izquierda Unida basta que le pida a un grupo que lo deje sobre la mesa para que intente hacerlo con el fin de conseguir el mayor grado de conocimiento posible por lo tanto mi grupo le solicitaría que reconsiderara su posición y que dejara este punto sobre la mesa y que hiciera como acaba de hacer el concejal de Hacienda pues convocar de manera inmediata una reunión y solucionarlo yo creo que es mejor eso a votar que no a su ordenanza ¿no le parece? gracias gracias señor Gómez Montoya señor Diego muchas gracias señor alcalde señor López negociar es por parte de dos personas si uno se ofrece a negociar y la otra persona no quiere venir por mucho que yo quisiera negociar es imposible que negocie con usted le puedo contar las cinco excusas las primeras es por las declaraciones que nosotros habíamos hecho usted puede ir a prensa y hacer las declaraciones que considero oportunas pero si las hacemos nosotros ya no son válidas en esas fueron tres ocasiones y dos ocasiones en una me puso una excusa y en otra que quería las alegaciones y ver lo que contestaba y negociaba con los otros grupos los otros grupos no me han pedido lo mismo usted me exige que yo le diga perdóneme pero ahora estoy hablando yo usted me exige que le diga lo que he negociado con los otros grupos eso es lo que me exige y yo se lo di a partir de ahí si usted quiere negociar conmigo me puede llamar si es que ya me lo dejo muy claro mándamelo y luego ya negociaremos es así de fácil respecto a lo que dicen los otros grupos creo que si no me equivoco ahora se votará si se deja sobre la mesa o no que es el primer paso yo no tengo ni conveniente en dejarlo sobre la mesa prefiero que se vote por un simple hecho luego volverán unas alegaciones cuando hemos estimado un porcentaje de las alegaciones del grupo ULEG otro porcentaje de de SOE y de Izquierda Unida es que las de ULEG son incompatibles con lo que quieren los otros dos grupos es decir vamos a sentarnos a negociar unas cosas que son totalmente incompatibles con lo que quiere otro grupo con lo cual si yo un acuerdo con el grupo ULEG estaré en desacuerdo con las alegaciones que he contestado y con las que he pactado con ustedes no entiendo que ahora quieran dejarlo sobre la mesa para que negocie una cosa que no puedo negociar porque si no iría en contra de lo que hayamos negociado entonces si no me equivoco señor alcalde primero se votará si deja sobre la mesa si no y si no se votará la decisión gracias así es señor De Diego alguno de los grupos ¿alguno de los grupos quiere reconsiderar su posición señor Calle? Sí para aclarar nosotros no vamos a entrar a los acuerdos que usted tenga que llegar con ULEG con usted o sea nosotros salimos y creo que también mi compañero Pedro Atiensello salimos de su despacho con una impresión de lo que había sido la ordenanza y lo que la habíamos transformado nosotros no estamos diciendo que usted llega a ningún acuerdo o los tenga que llegar no somos quienes para decirle ni al grupo ULEG ni a usted lo que tienen que hacer es su responsabilidad de gobierno y ellos como oposición o parte de la oposición hacen los planteamientos que corresponden pero si lo que creemos es que tienen el mismo derecho a trato que hemos tenido los demás y por lo tanto ese es el sentido yo no le digo que usted acuerde ni una ni dos ni cuatro no, no, para nada y si además son incompatibles con las nuestras mejor recháceles todas igual que ellos dirán que les aprueben las suyas y rechacen las nuestras es evidente pero nosotros lo que venimos a plantear es la forma y yo no quiero entrar si ha sido culpa suya a culpa de otros simplemente que igual que tanto en este caso el PSOE como nosotros tuvimos el acceso y tuvimos esa ocasión para discutir con usted pues lo que planteamos es que mañana no le digo a las ocho porque ya le han cogido la hora pero a las diez pues si nos cite o les cite nada más Gracias señor Calla ¿Alguna intervención más? ¿Qué les parece si hacemos un receso de cinco minutos si reconsideramos si reconsideramos la cuestión en cualquier caso después se puede proceder a la votación los términos que ustedes estimen oportuno pero dado que se trata de la aprobación definitiva entendería que sería una lástima perder el trabajo que ya han realizado los distintos grupos al efecto de aprobar esta ordenanza así que si les parece pues hacemos un receso de cinco minutos y aclaramos la cuestión y después votaremos lo que haya que votar Muchas gracias Bien, si les parece reanudamos la sesión De conformidad con lo acordado en la en el receso que hemos mantenido entre los portavoces y el proponente de la ordenanza queda sobre la mesa para la siguiente sesión para un mejor estudio y pasamos al siguiente punto señor secretario Punto tercero aprobación definitiva del documento denominado mapa estratégico del ruido del ayuntamiento de Leganés viene dictaminado favorablemente por la comisión informativa Señor Alonso Ah, no, perdón ¿Alguna intervención entonces sobre la cuestión? Pues podemos proceder a su votación los que voten a favor Contra Abstenciones Queda pues aprobado por mayoría y pasamos al punto cuarto Inscripciones y variaciones de asociaciones en el registro municipal de entidades ciudadanas viene dictaminado favorablemente por la comisión informativa ¿Alguna cuestión? Procedemos pues a su votación los que voten a favor Queda aprobado por unanimidad y pasamos al punto quinto Moción presentada por el grupo municipal socialista sobre la reforma de la ley 39 2006 de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de independencia perdón la par Señora Quiroz Gracias señor alcalde buenas tardes La ley 39 del 2006 como todos y todas sabemos fue aprobada por mayoría en el Congreso de los Diputados Esta ley supuso un gran avance en nuestro país vino a fortalecer de alguna forma el llamado Estado del Bienestar y hablar de Estado del Bienestar todos y todas sabemos que es hablar de cohesión social es hablar de igualdad de oportunidades y es hablar de derechos Esta ley es lo que nos aporta unos derechos y además unos derechos para que puedan disfrutar de ello las personas más vulnerables personas mayores personas con una enfermedad y personas con algún tipo de discapacidad Esta la ley de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia no tiene ningún argumento ni silogismo en contra es imposible defenderla de no ser defendiendo la ley Ustedes el gobierno del señor Rajoy la está destrozando es decir la está descuartizando para ser más exacto y como lo está haciendo a base de reales decretos ley que no cuentan con nadie que simplemente que lo aprueban porque sí miren esta ley que nos daba unos derechos y que tarde o temprano todas las personas vamos a ser que la vamos a necesitar vino a suponer igualarnos con países europeos en los temas importantes como es el estado del bienestar vamos retrocediendo ustedes la han eliminado y hay un tema importante que es verdad que ustedes tienen un gobierno de mayoría la derecha ganó legalmente legítimo pero con engaños mintió hasta la saciedad les voy a recordar algunas de las cosas no vamos a traspasar la línea roja en educación en sanidad y en dependencia pues es verdad no la han traspasado la han destrozado pero para que todos sepamos de qué hablamos y para que todas las personas que estén aquí conozcan algo más de la ley nos vamos a situar desde el principio miren esta ley a nivel nacional hay cerca de un millón de personas ochocientas y pico mil que de alguna forma reciben alguna ayuda o alguna prestación de la ley por derecho de esas personas unas personas tienen una plaza en una residencia en un centro de día en un centro de noche la muy conocida ayuda a domicilio una teleasistencia o sencillamente un cuidador o cuidadora personal en la mayoría de los casos este cuidador o cuidadora personal es del entorno familiar y el 94% es una mujer bien en el año 2012 el gobierno de la derecha es decir el señor Rajoy recorta 283 millones de el nivel acordado en el año 2013 que es en el que estamos los presupuestos generales del estado contemplan otro recorte de 200 millones de euros y a esto señoras y señores le vamos a sumar 227 millones que dejan de pagar a la seguridad social por los cuidadores y cuidadoras personales sumen y pueden ver el recorte tan enorme que se ha hecho con la ley de dependencia eso es destrozarla eso es eliminarla pero es que hay más el real decreto el famoso real decreto ley 20 barra 2012 del 13 de julio contempla medidas tan crueles y tan bárbaras como las que van a oír ahora mismo mire a nivel nacional hay 230.000 personas que tienen reconocida su dependencia pero que no la están disfrutando que no se les da la prestación o el servicio 230.000 personas señor Juárez son datos del ministerio de sanidad usted los conoce igual que yo no me estoy inventando nada debe ir concluyendo señor Juárez pero perdone perdone que estoy señor Gómez que me queda un poquito todavía está usted calentando pero ya ya si la comprendo señora el problema señor Gómez de verdad que se me ha ido me he querido ser muy pedagógica para que la gente sepa la situación pero tendrá usted otros 3 minutos es que sus 5 minutos han transcurrido perdóneme que la próxima vez me los quita déjeme un momentito pero es que además y ya lo digo más rápido hay 100.000 personas 100.000 personas más aparte de esas 230.000 que aun teniendo la ley de dependencia solicitada están sin evaluar lo que es el PIA como usted sabe esto es cruel o no es cruel díganmelo porque además estamos hablando de personas que en el 50% 54% de los casos son mayores de 80 años con lo que se van a morir muchas de ellas por desgracia sin haber tenido acceso a esa ley de la dependencia no hablemos de otras comunidades como es Valencia por ejemplo que ahora lo que cobra es 40 euros por solicitar la ley pero ya muy rápidamente ahora lo que se está haciendo aquí en Madrid para su conocimiento es revisar las personas que tienen esa ley y que se le está haciendo rebajarlas el nivel más bárbaro todavía a personas vulnerables personas indefensas muchas de ellas sin familia y a quién le ganéis la tenemos las tenemos y varias muchas porque a mi grupo van me imagino que a usted señor Juárez también ¿qué quiero decir con esto? es verdad que el ayuntamiento no tenía que ver nada a priori con la ley de dependencia es el gobierno y es la comunidad si el gobierno no da el dinero la comunidad que tiene que dar el otro 50% es decir si el gobierno rebaja 800 millones en dos años la comunidad tenía que poner otros 800 que serían 1.600 millones que no vienen a los ayuntamientos y yo lo que les pedía es que se dejen de gollerías que se dejen de monadas que se dejen de artilugio las necesidades son las necesidades y el leganés que tenemos una población muy envejecida ¿quién no tiene un vecino un amigo un primo un tío alguien que no dependa de la ley de dependencia? mucha gente dígame señor Juárez el plan concertado seguramente que no lo ha firmado y si le ha firmado le van a dar a usted subvención para mantener solamente lo que es la teleasistencia que es lo mínimo y yo lo que pido es que ante las carencias de la comunidad ante las carencias del gobierno de la derecha mintiendo por eso salió dígame ustedes están en posiciones y yo creo que sí porque tenemos un ayuntamiento saneado de cubrir las necesidades de la ley de dependencia le gané yo les pediría que se lo pensaran que no les estoy culpando de nada solamente de ser cómplice y les voy a decir más la ley de dependencia si los ayuntamientos no la hacen frente y las comunidades desde luego no la hemos cargado y es retroceder a lo que por derecho tenemos que nos lo da la ley olvídense del kilo de arroz olvídense de la caridad olvídense de la beneficencia que esto es un derecho y la derecha a base de reales decretos ley no puede quitarlo y les voy a decir ya para terminar una cosa mire en época de crisis si un país y un pueblo no invierte en los temas sociales está condenado a fracasar a no avanzar y eso es lo que está pasando en este país que estamos condenados a no avanzar y a fracasar y estamos condenados a vivir de la beneficencia pasamos de un derecho que tenemos un estado de derecho a un estado de beneficencia muchas gracias señor alcalde y ha sido usted hoy muy amable conmigo 8 minutos 45 segundos eran 5 señor Quiroz ¿alguna intervención? señor Calle para posicionar el voto de mi grupo a favor de esta iniciativa nada más gracias señor Calle señor Algado sí con máxima brevedad también adelantar nuestro voto favorable a esta moción porque consideramos que el cuarto pilar del estado social de derecho como es la dependencia se está poco a poco desmantelando por este por este gobierno y simplemente trasladar a los ciudadanos un caso que nos ha tocado muy de cerca de una vecina que nos ha llegado con un reconocimiento de dependencia de finales del 2011 en la propia carta que mandaba la Comunidad de Madrid decían que esos efectos serían efectivos a partir del 1 de enero del 2013 como no le llegaba ningún tipo de carta ningún tipo de notificación no lo hizo llegar llamamos a la Comunidad de Madrid y nos dijeron que aunque ahí pusiera que a primeros de enero del 2013 surtiría efecto ese grado y ese nivel que se había aceptado hasta junio del 2015 hasta junio del 2015 no sería atendido se me cayó la cara al suelo sinceramente creo que es un asunto tan grave que todos deberíamos de tomar conciencia más allá de la inscripción política o ideológica que tengamos no me parece de recibo que unas personas que están en una situación en muchos casos muy grave de salud muy grave de lo que dice la propia palabra de dependencia se les manda una carta diciéndoles que se reconocerá el derecho a primeros del año 2013 esperan pacientemente durante un año y medio cuando reciben esa carta y ven que no que no hay ninguna otra comunicación se ponen en contacto con la administración y ahora les digan que para junio del 2015 yo creo que eso no puede ser una respuesta razonable ni creo que los gobernantes estamos a la altura si esa es la respuesta que le damos a los ciudadanos una respuesta del siglo XIX vuelve usted mañana esas señoras esas señoras a lo mejor no pueden volver mañana a pedir absolutamente nada nada muchas gracias gracias señor delegado señor Juárez buenas tardes muchas gracias señor alcalde efectivamente el señor Aquilus sin darse usted cuenta ha dado la justificación en parte de cuál es el problema de fondo de todo esto hoy el grupo municipal socialista presenta una moción sobre la reforma de la ley 39-2006 sobre promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia la reforma de esta ley nace desde los principios de responsabilidad y compromiso precisamente con todos los ciudadanos una ley que necesitaba el enfoque realista de la situación social y económica porque tengo que decir que nació bajo la irresponsabilidad del gobierno zapatero crear una ley sin acompañar una partida de financiación real para su fin los recursos son una realidad triste y objetiva pero tenemos la obligación de actuar en beneficio de los ciudadanos sin mentir hay que gestionar con eficacia y con objetividad por lo tanto adecuar los recursos que hay a la medida de las necesidades de todos los ciudadanos mire usted señora Quirós esta reforma aborda aspectos que permitirán a todos estos ciudadanos que están en situación de dependencia obtener prestaciones y servicios de acuerdo a su necesidad y que además evitará duplicidades y también tratará de gestionar mejor las demoras como ha dicho el señor Delgado en la adquisición de las citadas prestaciones con las nuevas medidas se obtendrá información real de estas personas de sus familiares o de quien lo represente para que las administraciones competentes puedan realizar una valoración objetiva de su grado de dependencia por otra parte dentro de la reforma de esta ley se crea el Consejo Territorial de Servicios Sociales como usted bien sabe una herramienta que va a permitir articular los servicios sociales y la promoción de la autonomía y atención a estas personas uno de los aspectos positivos además de esta reforma de esta modificación será que el propio Consejo va a determinar el nivel mínimo de protección garantizado para cada uno de los beneficiarios del sistema aspecto que antes no estaba será según el grado de dependencia como condición básica de garantía del derecho a la promoción de la autonomía personal la asignación de este nivel mínimo entre las comunidades autónomas se va a realizar considerando el número de beneficiarios el grado de dependencia y la prestación económica la prioridad en el acceso es otra de las vías importantes vendrá determinada por el grado de dependencia y a igual grado por la capacidad económica del solicitante no le interesa señora Quirós vale hasta que la red de servicios esté totalmente implantada las personas en esta situación de dependencia que no puedan acceder a los servicios directamente tendrán derecho a la prestación económica vinculada al servicio prevista en el artículo 17 de esta ley como usted bien sabe esta prestación económica se reconocerá cuando no sea posible el acceso al servicio público o concertado en función del grado de dependencia y de la capacidad económica del beneficiario otra de las modificaciones de esta reforma es que la prestación económica de asistencia personal tiene como finalidad la promoción de la autonomía en cualquiera de sus grados ha dicho usted antes que se rebajará sí pero tiene tienen en cuenta una evaluación real y actualizada su objetivo el objetivo de esta reforma señora Quirós es contribuir también a la contratación de una asistencia personal durante un número de horas que facilite al beneficiario el acceso a la educación y al trabajo así como una vida más autónoma en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria por otra parte hablábamos del servicio de ayuda a domicilio que se constituye como usted bien sabe como el conjunto de actuaciones que se llevan a cabo en el domicilio de las personas en situación de dependencia prestadas por entidades o por empresas bien servicios relacionados con la atención personal en la realización de las actividades de la vida diaria o la atención en las necesidades domésticas que antes este aspecto no se contemplaba y había esa demora en este tipo de actividades otro de los aportados importantes de estas modificaciones es el vinculado a la incompatibilidad de las actuaciones las prestaciones económicas serán incompatibles entre sí salvo con los servicios de prevención de las atracciones de dependencia de promoción de la autonomía personal y de la teleasistencia señora Quirós si no le interesa algo me lo dice la vio que está comentando con el teléfono como decía los servicios serán incompatibles entre sí a excepción del servicio de la teleasistencia que será compatible con el resto como usted bien sabe no obstante las administraciones competentes podrán establecer la compatibilidad entre prestaciones para apoyo cuidados y atención que faciliten la permanencia en el domicilio a la persona en situación de dependencia también es de reseñar que dentro de estas modificaciones de la ley cabe destacar que dentro del procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y las prestaciones correspondientes los servicios sociales podrán establecer un programa individual de atención en el que se determinarán todas estas necesidades también es importante destacar que en esta reforma el grado de dependencia será revisable a instancia del interesado de sus representantes o de oficio por la administración competente lo que va a permitir actualizar esos grados que decíamos antes señora Quirós se podrá hacer por cualquiera de las siguientes causas una de ellas será la mejoría o el empeoramiento de la situación de dependencia otro el error de diagnóstico o en la aplicación del correspondiente baremo y además a través de la red de comunicaciones se podrá intercambiar información entre las infraestructuras del sistema la situación grado de dependencia y prestación reconocida a los beneficiarios Yo voy concluyendo señor Juárez Sí, gracias señor alcalde voy acabando En definitiva señora Quirós esta reforma era necesaria había que hacerla y el gobierno del Partido Popular no ha dudado ni un instante en desarrollarla es nuestra obligación Gracias señor alcalde Gracias señor Juárez Señora Quirós Gracias señor alcalde A ver señor Juárez yo se lo he dicho antes de empezar incluso el pleno que usted no es culpable usted es cómplice pero no lo pague conmigo después de dos presupuestos que llevan ustedes le echamos la culpa a Zapatero venga eso no se lo cree nadie vamos a ver cuando en el 2010 estaba Zapatero le voy a dar un dato simplemente un dato mire y no del nivel mínimo que no es nuevo de ahora sino de atrás no se recortaban esas barbaridades y usted lo sabe entonces no se lea todo lo que le escriben hágame caso que de esto entiendo no se lo lea todo que es falso lo que le ponen se lo digo yo mire le voy a dar solo un dato con lo que decía el señor Delgado porque a nosotros también nos llegan con los tiempos y eso lo pone el Real Decreto a que eso no se lo han escrito es verdad que los graves los que están valorados que tienen un PIA una aplicación que tienen que recibir los 230.000 estos que están en el limbo de la dependencia y que están esperando y que se van a morir sin recibirla esos son graves esos son de los graves y no lo están recibiendo los 100.000 que es al que se refería el señor Delgado es que esos no son graves esos son para el 2015 porque son moderados y hay dos años según el decreto hombre señor Juárez por favor no queramos hacerlo blanco o negro que yo no suelo mentir y usted lo sabe y se lo he demostrado en estos plenos que no miento que los datos que le estoy dando son del Ministerio de Sanidad pero le voy a dar otro fíjese lo que se ha devaluado la dependencia porque claro la gente también lee y sabe que se les chulea cuando se les chulea mire le voy a dar solo un dato para que se lo apunte hay en el año 2010 había un promedio y le estoy hablando a nivel nacional de incorporaciones de solicitudes de 34.812 al mes les voy a decir lo que hay ahora con esa reforma que ustedes han hecho con ese decreto ley en el año 2012 hay 2.478 al mes en todo el país pero es muy fácil el desmadre que tienen ustedes con el que lo decía el Consejo Territorial de la Dependencia que era para unar ideas con las 17 comunidades y cada una va por su fuero y son casi todas suyas digo de la derecha poquitas hay del PSOE sí en Valencia por ejemplo una cuidadora familiar para cuidar a dos hijos discapacitados cobra 20 euros por cada uno 40 euros señor Juárez eso es vergonzoso porque el Real Decreto ley reconoce dice claramente que rebaja un 15% a los cuidadores pero es que luego las comunidades lo deja abierto para que rebajen el 15 el 20 aparte del 15 el 20 el 30 el 40 lo que les dé la gana los cuidadores familiares ya no cotizan por ellos en la seguridad social que malo zapatero después de dos años y pico vamos es que es malísimo pero que están haciendo con la ley de dependencia si lo ha dicho el señor Delgado a mí me llegan a nosotros a nuestro grupo nos llegan a diario familias de Legané las hijas las primas las vecinas porque los padres o las madres son muy mayores y no pueden ni ir a vernos y nos llegan con este drama a mí pregunte pregunte donde usted sabe en la dependencia quien es Emilia Quiroz pero si llamo 20 veces todos los días es de triste pero es así debe concluir ustedes se están cargando la ley de dependencia y yo le preguntaba señor Juárez que vamos a hacer con las teleasistencias que es lo mínimo minimorum que entra dentro del paquete de la dependencia que hacemos con eso se las quitamos porque a usted le habrá dicho ya la comunidad de Madrid que no le va a dar dinero en el convenio las paga el ayuntamiento y yo le digo que las pague el ayuntamiento y es más le digo aprueben esta moción quitamos los puntos diciendo lo mala que es la comunidad y el gobierno y dejamos el punto sexto que dice el ayuntamiento se hará cargo de las carencias que no supla la comunidad en Leganés en la ley de dependencia y saber por qué porque los vecinos de Leganés y las vecinas que lo necesitan no quieren beneficencia quieren sus derechos esos derechos que le da la mala ley de Zapatero que es lo mejor que hemos hecho los socialistas el muchísimo año por la gente más vulnerable y por usted su padre su tío su primo su vecino se lo digo de cualquiera de los que estamos aquí de los que nos están viendo que lo podemos necesitar y claro que había un copago pero muy justo si cobras más pagas más y usted sabe se lo voy a decir apúnteselo 476 plazas menos en la residencia porque claro las residencias son muy caras hay médicos en algunas comunidades y ya termino que están denunciando a personas mayores que van al médico con gusanos señor Juárez es lo último que se puede hacer y me habla de dependencia señora Quirós debe concluir muchas gracias gracias señora Quirós señor Elgado con la máxima brevedad y con el cariño que sabe que le tengo señor Juárez yo me esperaba otra excusa que decir que todo es problema de zapatero y de recursos y de dinero porque dinero dinero hay dinero hay para los bancos dinero hay para carreras de fórmula 1 dinero hay para aeropuertos sin aviones dinero hay tanto hay que se va hasta Suiza ese dinero incluso hay dinero para la vuelta a España en una etapa aquí en Leganés con lo cual yo me esperaba otra respuesta de usted yo también le insto a que asuma esta moción y el contenido del mismo al menos en el tenor que ha dicho la señora Quirós y que sea consciente de los dramas personales que hay detrás de cada una de esas solicitudes que no se atienden o se le da balón para afuera y se les desplaza para dentro de dos años y medio yo creo que usted que es una persona con sensibilidad será capaz de abstraerse de la disciplina del partido y yo creo que va a votar a favor de esta moción yo quiero confiar en eso que en el Partido Popular hay gente que se abstrae de la disciplina del partido y vota lo que cree que es mejor para los vecinos de Leganés por lo tanto en unos minutos tendremos ocasión de comprobarlo nada, muchas gracias Gracias, señor delegado ahora sí, señor Juárez Muchas gracias, señor alcalde bueno, voy a empezar contestando un poco los diversos aspectos que me han ido indicando en primer lugar quiero destacar que efectivamente este equipo de gobierno y este concejal que les habla recibe a diario muchísimas personas que están en situación de necesidad y les puedo asegurar que el gobierno del Partido Popular y toda la estructura del Partido Popular desde mi modesta posición hasta el presidente del gobierno Mariano Rajoy trabajan incansablemente por conseguir adecuar todos los recursos que hay los que habían dejado mal antes y los que hay ahora para atender todas las necesidades de todos los ciudadanos de España es incomprensible que ustedes vengan hoy aquí a pedir explicaciones al Partido Popular le piden explicaciones porque está trabajando para que las personas que necesitan ayuda la tengan nos piden explicaciones porque estamos trabajando para evitar duplicidades porque estamos trabajando para arreglar el desbarajuste y vuelvo a decir el desbarajuste de ley de dependencia que había planteado el gobierno de Zapatero una ley sin una partida real insisto miren ustedes no pueden darnos ninguna lección sobre dependencia para ejemplo palpable les puedo decir que la Comunidad de Madrid ha sido una de las pioneras sin trabajar para todas estas personas como ejemplo el plan de discapacidad que vaya por su cuarta edición tenemos una inversión real actualizada de 1627 millones de euros en los cuatro años nosotros estamos comprometidos con todas estas materias pero no podemos afrontar todo porque sí tenemos que hacerlo con eficiencia y con objetividad si no es recurso no podemos decir hágase hay que hacerlo con criterio y eso es lo que el gobierno del Partido Popular desde el gobierno nacional hasta un ayuntamiento está haciendo pero de verdad hay una diferencia entre ustedes y nosotros nosotros sí dotamos de una partida presupuestaria real todo lo que hacemos ustedes mientras se dedicaban al famoso plan a levantar una baldosa y otra a cambiar una calle a cambiar otra porque no fueron ustedes más previsores y dieron más dinero a todos estos problemas a la gente que tiene necesidades era mejor cambiar calles cambiar carteles eso es lo que se dedicó el gobierno zapatero a crear una ley fantasma una ley que no estaba con recursos económicos reales señora Quirós lo que tienen que haber hecho de verdad es ser gestores más serios por otra parte sean ustedes serios y valientes tienen también representación parlamentaria expongan ustedes de qué partidas quitamos ese dinero y lo asignamos a las partidas de dependencia ¿por qué no lo hacen? háganlo tienen ustedes tanto en la Comunidad de Madrid como en el Gobierno Nacional una amplia representación expongan de dónde quitamos el dinero y dónde lo ponemos ahora para aumentar la ley de dependencia ¿por qué no lo hacen? es más fácil venir aquí y decir que el Partido Popular recorta todo somos malos malísimos y estamos en contra de las personas que sufren necesidades pues no se lo puedo consentir señora Quirós ni usted ni el Partido Socialista el Partido Popular efectivamente afronta medidas difíciles son tiempos difíciles pero tenemos responsabilidad y lo hacemos porque lo tenemos que hacer no nos den prendas y sé que están siendo tiempos de protestas y de todo pero estamos seguros y convencidos que todas las actuaciones que desarrollamos día a día van a surtir efecto los ciudadanos van a notar esas mejorías y saldremos de este desastre que el gobierno del Partido Socialista dejó en España tenemos una idea clara aprovechar cada céntimo de euro del presupuesto para que todos debemos concluyendo señor Juárez sí señor alcalde tengan la mejor calidad en su día a día gracias señor alcalde gracias señor Juárez concluye usted señora Quirós a ver muy breve porque como hay trompeta no sé a que se acabe el pleno vamos digo por si salimos corriendo señor alcalde déjeme terminar que yo voy a ser muy breve señor Juárez yo no sé cómo pueden ustedes hacerlo pero que usted tenga una intervención la primera escrita y la lea lo puedo entender pero hasta lo que me tiene que decir de lo que yo le he dicho yo de verdad que un día me lo tiene que contar fuera del pleno a ver si me entero no si quiere le da a usted la palabra otra vez si yo no tengo problema porque de verdad que me estoy perdiendo muchísimo o sea se va usted otra vez a Zapatero pero deje en paz a Zapatero si el pobre ya ha pasado lo suyo deje en paz a Zapatero si ustedes ustedes están gobernando porque la gente les puso ahí pero de qué manera le voy a decir cómo le voy a decir cómo señor Juárez aparte que yo pensaba que usted tenía un mínimo más de sensibilidad yo le aconsejo al señor alcalde y no soy quien a ya él de que en estos temas en estas delegaciones tienen que tener unas personas mínimamente sensibles señor Juárez por favor y usted no tiene sensibilidad me ha equivocado se lo juro que le pensaba más sensible pero mira miren ustedes es que las trompetas molestan habla de duplicidad señor Juárez habla de duplicidad mire no sé cuántas legislaturas lleva la comunidad este es un tema de comunidad olvídese del señor Zapatero las que gestionan la dependencia son las comunidades y su comunidad la comunidad de Madrid lleva muchos años gestionándola es falso que las valoraciones que hicieron hace dos años las vuelvan a hacer los mismos y ahora las hacen distintas y rebajan el nivel pero ustedes a que juegan disculpe señora Quiroz es que no pueden seguir argumentando es el minuto de conclusión es decir acabe ya y a ver si arreglamos lo de fuera les repito ustedes que eran el gobierno el partido de los trabajadores 6 millones en España 20 en Leganet lo decían ustedes para ganar ganaron mintiendo se han cargado la dependencia se están cargando la sanidad se están cargando la educación son ustedes la derecha más rancia y cavernícola de Europa y encima y encima señor Juárez se atreven a decir que aquí no hay dinero para mantener la dependencia y es falso que lo sepan los vecinos y las vecinas ustedes pueden mantener lo que la comunidad y el gobierno ha rebajado en Leganet y se lo demuestro con número y con datos y si no lo hacen es por lo que he dicho antes porque es que la derecha a las personas más débiles las machaca hasta la extenuación que es lo que ustedes hacen y lo siento señor Juárez yo he entrado muy suave se lo he dicho antes no me quiero meter con usted pero hagan algo que esto es dramático que te va la gente llorando que ya no saben qué hacer que terminará la gente como en el tema de los desahucios tirándose por las ventanas porque no saben qué hacer con sus dependientes y ustedes en unos casos se ríen y en otros miran para atrás señora Quirós ya termino señor Gómez gracias ya nos ha tachado de cavernícolas y comen niños ya creo que ya es suficiente muchas gracias vamos a ver si podemos pasar al punto sexto señor secretario ay perdón la votación disculpe que las trompetas afectan también se da cuenta bien concluido ya el debate podemos proceder a su votación nos que voten a favor en contra queda aprobado por mayoría y pasamos ahora sí al punto sexto moción presentada por el grupo municipal popular solicitando la dimisión del portavoz del grupo municipal unión por leganés uleg en cumplimiento del compromiso adquirido en el pleno del pasado 29 de septiembre señor alcalde buenas tardes señor alcalde buenas tardes a todos bueno esta moción es para pedir el compromiso que adquirió el portavoz independiente en el pasado pleno la comparecencia del concejal de hacienda donde retaba al mismo a dimitir si era cierto que algún municipio hubiese cobrado un euro de los convenios y si no si no había cobrado que dimitiese el concejal de hacienda y si no él se comprometía a dimitir para recordarle las palabras textuales aunque están grabadas como ya se han reproducido aquí alguna vez creo que no hace falta pero para recordar lo que exactamente se dijo fue lo siguiente mire yo le voy a lanzar un reto para que se vea que aquí al menos por nuestra parte nos vamos a lanzar a la arena mire porque al día de hoy ni un solo ayuntamiento ha cobrado ni un solo céntimo relacionado con el canal de Isabel II ni un solo céntimo relacionado con los convenios eso ya de entrada pues mire yo le reto a que si en el próximo año un año el ayuntamiento de Fuenlabrada que está aquí al lado ingresa algo parecido a nosotros por la cantidad de población esos 30 millones de euros yo dimito pero si en este año no los ingresa dimite usted ¿se atreve usted a este reto? para ver quien habla con alguna credibilidad y para ver quien lanza aquí bulos eso es lo que dijo el portavoz de Unión por Leganés como nosotros creemos en la responsabilidad y en la palabra dada sin necesidad de que vaya notario alguno nos vale con su compromiso aquí en el pleno pues le vamos a pedir que este compromiso al que nadie le dijo que se sometiese sino que fue voluntario pues que lo cumpla porque además en plenos sucesivos ha seguido insistiendo semanas después decía también ¿cómo puede usted decir que por culpa de la oposición el ayuntamiento de Leganés está privado de 30 millones de euros del canal si nadie absolutamente nadie ha recibido un solo céntimo de esos supuestos convenios con el canal de Isabel II ¿cómo puede usted mentir con esa desfachatez? o sea ya además dice que son supuestos convenios yo no entiendo si es que no se cree lo de los convenios usted parece ser que no se lo cree posteriormente varios miembros del equipo de gobierno en sucesivos plenos han explicado lo que significaba esos convenios que eran dos convenios que uno de ellos era por el alcantarillado que reportaría unos 11,3 millones de euros y otro que reportaría 18 millones en acciones una vez que está comprobado que estos no solamente fue labrada sino todos absolutamente todos los municipios que han firmado ese convenio han cobrado pues le solicitamos en primer lugar su dimisión como usted voluntariamente se comprometió y en segundo lugar que que se retracte y le pida disculpas al concejal de Hacienda por haberle llamado mentiroso porque fíjese usted usted esto lo dice el 27 de septiembre de 2012 yo no sé a usted quién le pasa información deben ser sus enemigos y usted tampoco hace muy bien los deberes porque era tan fácil como haber acudido al boletín oficial de la Comunidad de Madrid donde están publicados estos convenios y quiénes los firman incluso con un programa de pagos usted decía que ninguno o sea usted en septiembre de 2012 aseguraba con total rotundidad que ninguno había cobrado un solo céntimo de esos supuestos convenios o sea es que no se creía ni siquiera que esos convenios fuesen reales pues yo le digo y usted lo puede comprobar perfectamente que por ejemplo a título de ejemplo los más grandes los municipios más grandes en comparación con nosotros para que sea más o menos igual en Alcorcón se firmó este convenio el 26 de julio de 2010 en el año 2010 ya ha cobrado 5 millones 100 mil euros en 2011 4 millones 900 mil euros Móstoles en Móstoles se firmó bueno se publicó en el boletín de la Comunidad de Madrid el 10 de junio de 2010 pues en el año 2010 ingresó 3 millones 500 mil euros en 2011 9 millones 700 mil euros en Getafe se ha firmado en junio de 2012 y en Fuenlabrada que es el que usted ponía como ejemplo y donde lanzaba ese reto para dimitir o que dimitiese el concejal de Hacienda pues en este municipio en 2010 ingresó 3 millones 84 mil 495 euros y en 2011 9 millones 253 mil 185 todo eso da un total de 12 millones 337 mil euros aparte de las acciones por tanto usted siguiendo su compromiso y para que todos veamos que usted realmente tiene palabra y tiene ahora una ocasión totalmente vamos estupenda para hacer ver a los vecinos de Leganés que usted sí tiene palabra que usted cumple con sus compromisos además como vuelvo a recordarle de una manera voluntaria que nadie le dijo que hiciese ese compromiso ni que usted lanzase ese reto pues para que todos veamos y ya le digo que nosotros como nos creemos que usted es un hombre de palabra pues le instamos a que cumpla el compromiso al que usted mismo se lanzó que dimita como portavoz y por supuesto que le pida disculpas y se retracte de las palabras que le dedicó al concejal de Hacienda de ser un mentiroso de mentir con desfachatez nada más gracias señora Pérez Carrillo por parte de Unión Poledanés por parte del Grupo Socialista muy bien señora Pérez Carrillo bueno pues para para seguir le voy a decir por ejemplo en Fuenlabrada yo creo que usted conoce quien quien gobierna en Fuenlabrada el señor Manuel Robles del Partido Socialista yo creo que no es sospechoso de tener ningún tipo de afinidad con el Partido Popular pues él en este año en el año pasado firmó el segundo convenio y en el segundo convenio dice lo siguiente dice primero bueno además que este señor pues bueno un poco contradictorio sabe que encabeza una plataforma en contra de la privatización del canal de Isabel II pero sin embargo firmó el primer convenio y ahora firma el segundo en el convenio aparte de hacer una exposición diciendo que quema la privatización y demás sin embargo justificando la firma de este segundo convenio dice lo siguiente que las acciones que nos corresponden benefician a los intereses del municipio pues participaremos proporcionalmente los beneficios que obtenga la nueva sociedad finalmente muy fundamental es salir al paso con la firma de este convenio de la posibilidad real que aislados de este convenio perdiéramos las ventajas de los convenios firmados con anterioridad con grave quebranto para las arcas municipales pues tendríamos que devolver las inversiones y los fondos aportados por el canal al mismo tiempo nuestro ayuntamiento tendría que asumir los costes de mantenimiento de la red que tendría una injusta repercusión de costes sobre la gestión y los servicios del agua a nuestros vecinos y vecinas con respecto al resto de municipios firmantes del convenio es decir es una persona que aunque sigue con su discurso al final lo que mira es el interés del municipio que gobierna es un convenio que reporta unos beneficios muy importantes a su municipio y lo firma ha firmado no uno sino dos convenios en la liquidación del presupuesto de ingresos del año 2010 digo por si aún usted pues no no quiere ver que es cierto que se ha ingresado pues viene claramente en el año 2010 que se han ingresado los 3.084.495 euros es decir y si quiere usted verlo por sí mismo no tiene más que meterse en la página web de la dirección general de entidades locales donde viene no solamente los ingresos de Fuenlabrada sino de todos y cada uno los municipios que han ingresado los beneficios por estos convenios aunque usted no uno quiera participar ni justificarse yo espero espero que en cumplimiento de su compromiso adquirido disculpe señora Pérez Carrillo vamos a ver si podemos parar aquí el batallón pecuario que ahí fuera y puede continuar la sesión con normalidad ordenamos un receso de 15 minutos bien disculpen ante la imposibilidad de continuar con la sesión plenaria debido al ruido exterior les convocaré próximamente para la reanudación de la sesión plenaria pues en cuanto no mire vamos a ver es decir si es que convocar la junta de poco va a servir si no deponen quienes están en el exterior su actitud por tanto yo me veo obligado a suspenderlo entiendo que es lo que debo hacer porque si no es imposible entenderse unos y otros ¿quiere usted que convoque la junta? bueno pues convocamos la junta es decir pero si no cesan en su actitud pues tendremos que suspender el pleno nuevamente yo lo lamento pero esto no lo beneficia a nadie convocamos la junta ¿de acuerdo? acérquense a los portavoces por favor bien parece que de momento podemos continuar está usted en su turno de conclusión señora Pérez Carrillo cuando quiera sí gracias señor alcalde bueno pues visto que se ha quedado sin palabras el portavoz de Unión por Leganés hombre entiendo que es una situación bastante incómoda pero vamos yo creo que se está equivocando de estrategia una persona que se está postulando a ser alcalde la cabeza de la moción de censura que cuando tiene una una situación que desde luego yo entiendo que es que no puede decir nada porque claro ahí están sus declaraciones ahí están los hechos y bueno ha adquirido un compromiso que no lo quiere cumplir por tanto yo creo que es un buen ejemplo de un político y sobre todo para para ser alcalde es el mejor ejemplo todos los vecinos pues que tomen nota y que sepan pues bueno que se está postulando para encabezar el equipo de gobierno de Leganés cuando hay algo que no que no sabe qué hacer esconde la cabeza y bueno y no es capaz ni siquiera ni de cumplir sus compromisos se ha demostrado que ha mentido descaradamente no sabemos si es por falta de información o porque sabiendo que esos hechos estaban así que se habían firmado unos convenios que se había ingresado un dinero aún así descaradamente con total desfachatez lo ha negado no una sino varias veces incluso pues de una manera tan temeraria de echar un órdago y de llamar encima al concejal de Hacienda que lo estaba diciendo con todos los datos encima de la mesa diciéndole que era un mentiroso por tanto pues allá usted usted ha quedado se ha retratado y bueno pues nada más yo lo único que espero es que por lo menos su compromiso lo cumpla muchas gracias gracias señora Pérez Carrillo bien pues debatido el punto podemos proceder a su votación los que voten a jabón en contra queda rechazado por mayoría y pasamos al punto séptimo moción presentada por el Grupo Municipal Popular de condena del Pleno Municipal ante las agresiones de las que han sido víctimas concejales de este ayuntamiento y miembros del equipo de gobierno quien tomará la palabra señora Pastor ¿alguien se ha dejado? ah hola buenas tardes a todos esta es una moción que en su propio titular pues contiene el objetivo por la que lo presentamos es una moción es una moción a la que queremos que se sume todo el Pleno del Ayuntamiento de Leganés es una moción que presentamos este grupo de concejales del gobierno del Partido Popular de condena ante una situación que consideramos es de continua amenaza y de agresión de todo tipo es una situación que venimos sufriendo los miembros de este equipo de gobierno tanto los concejales como el resto de personal desde el pasado mes de diciembre quiero decirles y supongo que estarán conmigo en que no hay ningún hecho que justifique la violencia como reconoce la constitución en su título primero de los derechos y deberes fundamentales todos tenemos derecho a la vida y a la integridad física y moral por eso desde esta bancada desde este equipo de gobierno queremos que ustedes desde la oposición se sumen y condenen abiertamente las muestras de salvajismo que estamos sufriendo desde hace meses hasta el momento hemos presentado ante los juzgados siete denuncias por daños amenazas insultos e injurias y el próximo 26 de febrero van a declarar ante el juez como imputados los responsables de los sindicatos UGT y comisiones obreras en Leganés y esto sin contar con el importe que se lleva gastado en limpieza de pintadas y de otros actos vandálicos de este tipo que ya superan los 20.000 euros hemos vivido situaciones absolutamente dantescas el concejal de seguridad ha sido objeto de todo tipo de pintadas en diversos puntos de la ciudad algunas en la misma fachada del colegio de sus hijos la delegada de personal ha vivido una situación de acoso e insultos graves junto a un menor junto a su hijo el alcalde en un acto benéfico ha visto como su coche era zarandeado a manotazos con todo tipo de insultos y además el lanzamiento de una lata de refrescos llena es un acto de atentado la delegación de personal ha vivido situaciones absolutamente increíbles con golpes encierros cortes de luz como les decía venimos sufriendo una serie de daños físicos y materiales también y una serie de una situación de amenaza y de acoso que yo creo que debemos condenar todos además parece que es un cúmulo de acciones que están orquestadas al milímetro por grupos radicales y que no desrespetan esos mínimos derechos de las personas que recoge la constitución y a los que yo me refería anteriormente yo por eso les pido que voten a favor esta moción y que el ejercicio de los derechos de reunión y de manifestación o la siempre respetable sucesión de protestas y concentraciones como las que estamos viendo estos días en las puertas del pleno que además nos impiden celebrar los plenos con normalidad yo creo que la situación ha degenerado en la aparición de eso de turbas indeseables que agreden física y verbalmente a los miembros de este gobierno no podemos consentir de ninguna manera esta situación de coacción de injuria o de calumnia y por eso es por lo que hemos traído esta moción porque consideramos que es importante que ustedes también voten a favor de condenar esta situación y estas amenazas porque yo creo que ningún acto justifica la violencia de ningún modo en el último pleno a la salida del último pleno vivimos una situación absolutamente increíble cuando a varios asesores del gobierno del partido popular fueron contra ellos y les dieron manotazos y les insultaron o sea fue una situación de agresión y de acoso absolutamente condenable por eso queremos pedirle su apoyo en esta moción de condena muchas gracias 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 señora pastor señor calle sí gracias señor alcalde en nombre de mi grupo queremos señor secretario que conste en acta expresamente que condenamos las agresiones que sufra cualquier concejal de este ayuntamiento cualquier persona en su ámbito laboral cualquier ciudadano ciudadana en Madrid en España en cualquier otro lado ahora bien sí como dicen incluso en Cuba incluso concejales del PP o miembro del PP que van a Cuba a lo que pero como esto no queremos frivolizar con este asunto porque en la piel en la piel en la que ustedes se encuentran nos hemos encontrado otros anteriormente y en ningún caso encontramos ni el apoyo ni la solidaridad del grupo popular de la época lo que sí queremos es poner el énfasis primero que los sindicatos los sindicatos no están imputados en todo caso serán personas los ciudadanos y los trabajadores tienen el derecho constitucional de reunión y manifestación que la opinión pública se puede ejercer libremente dentro de un respeto y dentro del reconocimiento del que opina diferente que igualmente lo que tenemos a la puerta de este ayuntamiento es la movilización de trabajadores y trabajadoras con nombres y apellidos cuya afiliación sindical o política ni la sé ni me interesa que están tratando de defender públicamente el derecho de 38 compañeros y compañeras que a día de hoy aún siguen siendo despedidos y no han sido readmitidos tal y como se ha manifestado públicamente y por lo tanto que quede claro nuestra posición condenamos todo tipo de agresión sean concejales del PP del PSOE de ULEG de izquierda unida o ciudadanos de este pueblo cuya afiliación política se desconozca pero fíjense yo quiero tener a la memoria las movilizaciones del 29S donde se donde se condenó o se trató de condenar y criminalizar a un movimiento de ciudadanos y ciudadanas de este país tildándolos de violentos y cuando vimos los vídeos y las imágenes resulta que se decía no me peguéis más que soy compañero soy compañero queremos que se esclarezcan los hechos tantos como ustedes queremos que los culpables si los hay que no tengo por qué dudar de su opinión tengan el tratamiento judicial los jurídicos se merecen claro que sí pero estoy seguro y convencido que los primeros los responsables y los defensores de los trabajadores porque seguramente y el tiempo dará y quitará razones los representantes sindicales no habrán sido no habrán sido y si no al tiempo al tiempo segundo como podemos compartir con ustedes que a día de hoy a día de hoy 11 de febrero creo recordar tengamos que dar instrucción a la policía municipal como dicen en su moción para que investiguen los hechos que no lo han investigado todavía si no hemos dado la instrucción a la policía para que investigue los hechos y han atacado al alcalde yo les pregunto cuando atacan a un ciudadano de a pie cuánto tiempo pasa para que se investigue porque eso no señora Maripaz Pérez Carrillo le leo tercero instar a la policía municipal de Leganés a realizar la correspondiente investigación eso que significa todavía no lo han empezado a investigar y ya estamos acusando pues hombre sinceramente ustedes ustedes si eso ha ocurrido y yo no tengo por qué negarlo ni dudar en su palabra desde el primer momento poner el caso en conocimiento de la autoridad judicial y de la policía para que lo investiguen entonces para que lo traen al pleno para que tratemos de criminalizar a los defensores y a los representantes de los trabajadores de esta casa pues no que ustedes han sufrido ataques y condenas nosotros los condenamos y nos solidarizamos con ustedes pero lo que dicen en la moción no es lo que ustedes han defendido en el primer punto y por lo tanto esa es la posición de mi grupo gracias señor Calle señor Olgrado si gracias bien por parte de Unión por Leganés también queremos que conste en acta nuestro rechazo nuestra condena más rotunda a toda forma de violencia que se ejerza sobre cualquier concejal o miembro de la corporación sea cargo electo o no y queremos que eso quede así reflejado pero de un modo también queremos condenar y rechazamos totalmente cualquier fórmula de provocación en la que también hemos visto que algún miembro de esta corporación ha sido actor principal por otro lado viniendo de un de un grupo político en el que nos ha llamado a los de la oposición terroristas políticos y se ha llamado a las personas que están discrepando grupos radicales incluso ganado como hemos podido escuchar hace unos minutos o incluso hemos oído bien de concejales o bien de carros de confianza llamar hijos de puta a concejales de este ayuntamiento sí señor David Alonso a usted se lo ha escuchado decir decir a este que habla hijo de puta espero que eso tenga usted algún tipo de rectificación sí sí se lo ha oído espero que eso también vaya a algún tribunal entiendo a usted a a a desdecirse ahí queda grabado y varios testigos pues en ese sentido nosotros rechazamos y condenamos todo este tipo de fórmulas violentas todas estas fórmulas ofensivas este tipo de fórmulas provocadoras que se están llevando a cabo en este en este ayuntamiento pero nosotros no vamos a criminalizar al discrepante ni mucho menos a los representantes de los trabajadores que en el uso de su legítima acción colectiva pues reclaman lo que consideran que es justo o no pero que están en su pleno derecho a hacerlo por supuesto no de una manera violenta y que en eso ruego señor secretario que fehacientemente quede claro ya conocemos las fórmulas de manipulación habitual por parte de los que tenemos enfrente la bancada llaman hijoputa escondidas y luego en los periódicos dicen lo que les parece que ULEG condena rotundamente toda forma de violencia a cualquier concejal incluido por supuesto a los del Partido Popular así como cualquier miembro de esta corporación nada más muchas gracias gracias señor Delgado yo creo que lo que tiene usted que hacer ahora le doy el turno por alusiones al señor Alonso es decir si estima que alguien le ha insultado le ha injuriado lo que tiene que hacer es dirigirse a la instancia judicial correspondiente y formular una denuncia acusar genéricamente de manipulación al gobierno sin aducir pruebas o hechos concretos pues tampoco creo que sea correcto señor Delgado es decir no todo vale en política aunque parece ser que para usted sí así que pues lo tiene usted fácil si entiende que ha habido una injuria o una agresión de obra o de palabra contra su persona y además tiene pruebas de ello pues yo creo que ya tarda usted en dirigirse a los juzgados y si no es así bueno pues le rogaría que no se inventara cosas ni nos acusara de manipular ni de otras historias parecidas señor Alonso muchas gracias señor alcalde nada lo mismo que lo ha dicho usted primero tendrá que usted que demostrar que yo he dicho eso de hijo de puta eso está claro me gustaría que lo demostrara cuando pueda muchas gracias gracias señor Alonso señor bueno tendrá usted su segundo turno señor Delgado que le tiene que decir al señor Alonso es que la alusión la ha hecho usted entonces bueno pues si le doy si le doy a usted un minuto le tendrá que dar otro minuto al señor Alonso que es el aludido bueno pues adelante adelante si tiene usted otro turno el turno por alusiones será cuando no se está interviniendo en el debate y no se puede contestar que es el caso del señor Alonso si es otro caso pues hombre yo entiendo que debería usted esperar a que tenga su turno que lo tendrá después sin ningún problema eso lo acabo de decir señor Delgado usted tendrá la palabra en el siguiente turno y pueda decir lo que quiera es decir el señor Alonso ha hablado en la medida en que no forma parte del debate en este punto y por eso le he tenido que dar la palabra pero vamos a ver señor Delgado le digo yo le doy yo le doy si quiere 15 o 20 segundos más en su turno y diga lo que quiera pero el turno por alusiones se le da al señor Alonso porque no está participando en el debate entonces si los intervinientes en un debate cada vez que se alude a ellos por cualquier otra cuestión hay que darles un minuto o dos minutos de alusiones cuando precisamente están interviniendo francamente esto lo podemos alargar hasta el día del juicio final señor Delgado yo creo que es el turno del señor Gómez Montoya y luego después si usted necesita un minuto más en su turno de intervención para decirle al señor Alonso lo que le tenga que decir se lo dice que yo se lo doy sin ningún problema señor Gómez Montoya Sí, gracias señor Alcalde Evidentemente mi grupo no puede hacer otra cosa al inicio de esta intervención que conste en acta con letra lo más clara posible nuestra condena máxima nuestra desaprobación por las cosas que ustedes cuentan que han ocurrido no en absoluto consentimos que esto pueda ocurrir y condenamos abiertamente que eso se suceda pero también tenemos que decir alto y claro que quizá estas cosas están ocurriendo porque por parte de un gobierno legítimo en este caso pues el suyo el del Partido Popular se están cometiendo algunas digamos que irregularidades políticas por decirlo de alguna forma que el resto de la gente entiende que no son las correctas quizá no sea la expresión más acertada hablar de irregularidades políticas pero sí evidentemente con esto lo que quiero llamar la atención de ustedes y lo digo de esta forma por esa razón porque en esta cámara desde hace un tiempo hay ausencia de normalidad democrática lo hemos manifestado así en la junta de portavoces hasta que se celebraron la junta de portavoces por supuesto no voy a reproducir porque las juntas de portavoces no se hacen de la forma que deberían hacerse y quizá esta moción sería fruto de un acuerdo de un consenso establecido en esa junta de portavoces pero como hay falta de normalidad democrática insisto ni siquiera se ha podido discutir en condiciones que podríamos poner en esta moción y que no ustedes han decidido traerlo porque entienden ahora comparto lo que decía el señor Calle comparten o entienden ahora que hay ciertos límites que no se pueden pasar en otras ocasiones ustedes no lo compartían así y lo decía nada más alto y claro es verdad que condenaban diferentes situaciones pero en el fondo tampoco participaban de que todos a una pudiéramos hacer esta circunstancia bien como ha quedado alto y claro que mi grupo lo que quiere lo que pretende es condenar también estas circunstancias que habrían dos posibilidades la primera que ustedes entiendan que no es el momento adecuado para traer esto a la votación y dejarlo sobre la mesa o en segundo lugar entender lo que le está transmitiendo los grupos de la oposición que es que vamos a votar en contra de esta circunstancia aún después de haberle dicho alto y claro señora Pastor y a su grupo que condenamos cualquier tipo de activación o actividad tendente a esta circunstancia yo por supuesto tampoco comparto sus palabras de aquellos adjetivos que ha utilizado con respecto de algunos los que se supone que atentan o agreden no comparto los grupos radicales y no comparto en absoluto otros calificativos yo entiendo que ustedes han denunciado esta circunstancia por separado y como lo entiendo pues también entiende mi grupo que ya las actuaciones judiciales policiales las que sean se han puesto en marcha así que prisa lo que se dice prisa a los efectos de que ustedes defiendan su derecho particular me temo que no corre por lo tanto tienen esas dos posibilidades mi grupo le gustaría que hicieran lo primero que es que lo dejaran sobre la mesa a ver si es posible retomar la normalidad democrática de esta cámara y de este pleno y de sus instituciones y a lo mejor poder hablar de consensuar una si no es así desde luego mi grupo lo votará en contra porque lo que no vamos a consentir tampoco nosotros señora Pastora es que se denomine a los trabajadores como grupos radicales o entendemos que usted ha podido decirle eso a los trabajadores o a cualquier otro colectivo que defiende que defiende lo que cree conforme a derecho y conforme a la situación que le permite también las diferentes situaciones aquí fuera hoy no solamente tenemos a los trabajadores municipales en su versión de los la versión de los 38 despedidos la versión de los policías separados también tenemos a personas que están luchando por que le devuelvan las participaciones preferentes que han contratado con diferentes bancos por decirlo de alguna forma y no llamarles de otra manera y también están los padres y madres y profesores de Verbena y Valleclán yo creo que eso es lo importante que ustedes deberían ver de esta circunstancia que tienen cada vez más gente enfrente y sin embargo ustedes ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio o lo que es lo mismo cuando uno señala la luna ustedes solamente ven el dedo de quien la señala no ven la luna por lo tanto deberían ustedes tener en cuenta por qué está sucediendo esto por qué hay tanta contestación social a sus políticas y dejar de criminalizar a aquellos que defienden legítimamente lo que creen que deben defender y digo legítimamente repito porque entiendo que todos ustedes a los que usted ha comentado que han sufrido alguna agresión presuntamente alguna agresión ya lo habrán denunciado por lo tanto ya estarán iniciadas los procedimientos judiciales y judiciales necesarios para su comprobación repito si no lo dejan ustedes sobre la mesa y esperan un mejor momento de normalidad democrática en este pleno yo creo que ustedes saben lo que va a ocurrir entonces lo que quieren ustedes es titular de que el grupo de los grupos de la oposición lo que hacen es votar en contra de la condena que saben que es mentira además de la manipulación a la que se refería con otro compañero porque ese acta lo enseñaremos alto y claro donde sea deben ustedes dejarlo sobre la mesa y esperar insisto un mejor momento democrático de mejor calidad democrática de este pleno que está absolutamente fuera de juego gracias gracias señor José Montoya señora Pastor sí gracias yo creo que esa normalidad democrática de la que usted tanto habla se podría traducir perfectamente en esta moción de condena que nosotros desde el grupo municipal popular hemos presentado en este pleno y es una normalidad democrática que considero que se plasma en esta moción porque lo único que les pedimos es una moción de condena de situaciones de agresión ustedes insisten mucho en que están defendiendo legítimamente unos derechos pero mire en democracia yo creo que los derechos se defienden por otras vías se defienden pues a través de la manifestación por supuesto a través de la protesta por supuesto pero siempre de una forma pacífica estoy hablando de grupos radicales porque así son personas que se dedican a pegar a insultar a vapulear coches o a rayar coches o sea realmente yo considero que eso son actitudes radicales actitudes que están fuera de lo que son los parámetros de lo que usted señor Montoya llama normalidad democrática por eso considero que esta moción sería un ejercicio estupendo para demostrar a todos los ciudadanos de Leganés que la normalidad democrática se practica en este pleno y se practica pues con continuidad yo creo que ustedes dicen que sí que condenan por una parte que quede muy claro que condenan pero por otro lado no van a votar a favor de esta moción yo mire o sea más allá de cualquier otro tipo de consideración creo que esto es una defensa de la constitución que esto es una defensa de los principios fundamentales que están recogidos en la constitución del 78 que es la base de nuestra actividad es la base de nuestro trabajo y lo que venimos aquí a defender precisamente ahí tenemos la constitución española y yo les quiero recordar que los derechos de la persona la libertad y la seguridad son inalienables por tanto considero que eso de decir que están defendiendo sus legítimos intereses pues no me parece que sea no me parece que sea un argumento sus legítimos intereses se defienden a través de otros tipos de actitudes y creo que sería una opción o sea un momento especialmente importante para que esa normalidad democrática se convirtiera en un hecho el que ustedes desde la oposición aprobaran esta moción de condena de las agresiones que le insisto si son reales agresiones que han sido denunciadas ante la comisaría de policía en más de ocho ocasiones por las personas que las han sufrido y agresiones que vienen siendo de forma continuada sufridas por estas personas y yo las he sufrido y también las he visto o sea no creo que sea una actitud muy democrática ni legítima el que se escupa a un concejal o sea es que no me parece de ninguna manera ni el que se dé una patada a un concejal y también le confirmo que sí que sí hay dos líderes sindicales de los principales sindicatos representados aquí en Leganés que están imputados por un acto de agresiones y de violencia por lo tanto no sé de qué legitimidad hablan ustedes cuando se están dando actitudes que son realmente radicales nada más muchas gracias gracias señora pastor señor Delgado sí señor Calles que como no había levantó usted la mano no 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 tienen ustedes el segundo no sí señora pastor usted tergiversa pero no hemos dicho lo que usted ha planteado o sea los insultos las amenazas las agresiones las condenamos sean de quien sea no amparamos ni alentamos ese tipo de conductas en nada tiene que ver eso o mal se defienden así los derechos de nadie pero lo que está ocurriendo ahí afuera es una concentración de trabajadores protestando porque se han despedido a 38 compañeros con sus silbatos con sus historias con sus cánticos con sus lemas pero no están agrediendo a nadie en estos momentos al menos ¿verdad? no no ¿verdad o no es verdad? no y en lo que va de tarde tampoco ¿verdad? y cuando sale un concejal del partido que sea ustedes más a ustedes le chillan más que a nosotros pero nosotros también ejercen su derecho a crítica a ustedes por gobernar y a nosotros por dejarle gobernar a ustedes no no las cosas como son es así y hay que ser consciente de que los ciudadanos y los trabajadores municipales a través de la libertad de expresión del derecho de reunión y manifestación se expresan y estará en cada uno de nosotros el grado de encaje en sus manifestaciones como las encajamos o no pero digo bien sus manifestaciones los 15 concejales que estamos aquí a través de los distintos portavoces hemos manifestado que condenamos pero sin ningún tipo de ambigüedad las agresiones insultos y descalificaciones que quede claro señor secretario pero las críticas políticas y las concentraciones para defender el derecho de sus compañeros siempre que esté dentro de de lo constitucional de lo que marca la normatía vigente nos parece adecuado incluso cuando nosotros también nos critican que no nos pongamos de acuerdo pero están en su derecho mientras que de ahí no pase yo creo que es de demócrata aceptar la crítica de los demás pero digo bien la crítica yo no les puedo decir ni a ustedes ni a mis compañeros de oposición ni a mis compañeros de partido ni a nadie que tengan que soportar ni el insulto ni la pintada descalificadora ni las amenazas contra eso estamos todos pero estamos los que estamos aquí y los que están fuera no me cabe la menor duda no me cabe la menor duda y quería que constar en acta porque lo que usted ha señalado señora Pastor no lo hemos dicho ninguno de nosotros y eso quería que quedara que quería medianamente claro nada más gracias señor Calle señor Algado si gracias bien no voy a dedicar muchos segundos a algo que creo que no interesa a los ciudadanos que es los insultos que profiera un concejal en este caso el señor Alonso al llevarme hijo de puta y perdonen los oídos por la palabra tan fuerte que es pero yo cuando ha intervenido el señor Alonso esperaba no que me dijera que fuera a los tribunales sino que usted lo desmintiera que dijera que no le ha dicho usted ha venido a decir que lo ha dicho y que ahora vayamos a los tribunales a ver si allí lo podemos probar yo creo que hubiera sido mucho más caballeroso el haber dicho no lo he dicho pero bueno como hay muchos testigos quizás no se atrevía usted a tanto y al señor Alcalde le recomendaría que se leyera mejor el reglamento organico municipal en el artículo 87 y siguientes viene bien claro como es el turno de alusiones pero no voy a entrar en ese debate porque creo que no que no le interesa a nadie sinceramente esta moción en otras circunstancias podría ser comprensible hasta entendible y por supuesto fuera de toda excusa fuera de toda fisura desde ULEG condenamos y reprobamos cualquier fórmula de violencia física o verbal violencia verbal también es llamar hijo de puta a un concejal a los que están aquí presentes y que no son del gobierno también lo es llamar rastrero a un concejal que no es de los que están ahí en el gobierno sino que están aquí en la oposición y eso lo hemos vivido y lo hemos sufrido por parte de este grupo municipal por parte de ustedes por parte de ustedes hemos recibido ambos insultos y ambas descalificaciones y me gustaría que ustedes también las condenaran ustedes las rechazaran y las reprobaran además debe ser que se pega vale el refrán de dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición porque el señor Alonso y la señora Maripaz Pérez Carrillo fueron las protagonistas tanto del hijo de puta como del rastrero y hay testigos de ambos descalificativos por lo tanto ¿qué autoridad moral tiene realmente el Partido Popular para decir lo que dice de personas a las que acusa de terroristas políticos grupos radicales ganado sinceramente teniendo toda la razón en que nadie 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 tiene que soportar ni la violencia física ni verbal y nosotros la rechazamos expresa y profundamente ustedes precisamente no son los más indicados para erigirse en no se sabe qué defensores de no se sabe qué honor cuando ustedes a la mínima aprovechan para insultar y agredir verbalmente a concejales de esta cámara por lo tanto nosotros no vamos a aprobar esta moción no la vamos a aprobar se pretende criminalizar al discrepante pero no obstante para evitar manipulaciones que sin duda se van a hacer queremos que vuelva en este segundo turno que también quede expresado fehacientemente en acta que rechazamos y condenamos toda forma de manifestación violenta física o verbal contra cualquier vecino o vecina de esta localidad y como no concejales del gobierno del partido popular que tienen todo el derecho a no ser ni a sufrir ningún tipo de vejación ningún tipo de insulto ningún tipo de agresión creo que en el mismo lugar entiendo yo que también se lo merece los concejales de unión poleganés y en concreto este que les habla nada más muchas gracias gracias señor Delgado un segundo un segundo señora señora Pérez Carrillo vamos a ver usted dice señor Delgado que me lea el reglamento que lo desconozco etcétera imagino que hace usted alusión al artículo 87 D del reglamento que dice quien se considere aludido por una intervención podrá solicitar al presidente que se le conceda un turno por alusiones la presidencia podrá conceder un turno de un minuto al aludido y otro al presunto autor de la alusión pero sigue usted leyendo si hubiera turnos de réplica no habrá turnos de alusiones salvo que éstas se produzcan en la réplica señor Delgado yo creo que ha actuado correctamente pero claro termina usted de leer todo el artículo no se quede usted solo con el cual le interesa entonces esa es la razón por la que no le he dado antes el turno de alusiones señora Pérez Carrillo ¿de qué se trata? solamente de la alusión que me ha hecho yo solamente voy a decir una cosa que se vean las intervenciones del señor Delgado y las mías a ver cuáles los argumentos y las intervenciones insultantes con insultos vergonzosos o sea nada más que se vean las intervenciones del señor Delgado conmigo nada más gracias señora Pérez Carrillo ¿tiene usted algo que decir? sí que no niega que me llamo rastrero ¿se lo llama usted en público en privado o cómo? yo francamente no lo vi en el salón de plenos y están presentes compañeros de esta corporación que pueden dar fe si es preciso y estoy viendo al señor Campos y creo que al señor Oscar Oliveira que podrán atestiguar si usted le da palabra que así fue bueno pero se lo dijo a usted en privado y lo oyeron otras personas pero no con pero no con publicidad no no pero no estaba interviniendo en cambio usted señor Delgado usted nos ha llamado a nosotros mentirosos cobardes y no sé cuántas cosas más pero eso no son insultos según usted pues son definiciones o son cariños ¿no? que nos hace usted entonces no nos aplica la ley del embudo es decir si a usted no le gusta que le llame determinadas cosas pues no las llame usted además con publicidad en el salón de plenos porque usted se ha dirigido a nosotros a todos los concejales del grupo popular y particularmente al señor Martín y a Régui con el asunto del canal pues mentirosos cobardes a mí me ha llamado taur a mí me ha llamado no sé cuántas cosas más y mire pues señor Delgado pues estamos en democracia hay libertad de expresión en este salón de plenos y hombre mientras no se acuerden de la madre de uno ni los insultos sean mucho más graves pues yo creo que estas cosas son recursos retóricos o por lo menos así los debe considerar usted cuando no tiene ningún empacho en llamarnos cobardes en llamarnos mentirosos en llamarnos taures y no sé qué otras lindezas que nos ha llamado usted y aquí nadie se ha quejado señor Delgado parece ser que tiene usted la piel política muy fina todavía ya se le era endureciendo con el tiempo en fin señor Gómez Montoya debería señora Pastor aprender a reflexionar entre turno y turno qué tiempo hay se lo decía a mi compañera a mí la quiero al señor Juárez bueno no tiene que haber dicho porque ahora va a pedir usted la palabra para alusiones pero bueno es igual no se pueden traer escritas tampoco las réplicas porque el debate evidentemente va por unos por unos derroteros que al final la réplica no lo puede contemplar todo es que ese es el estado de la cuestión señora Pastor la anormalidad democrática es decir yo le he hablado en mi intervención de la anormalidad democrática pero un negativo es decir por su ausencia y usted ha entendido que yo estaba haciendo un canto sobre lo positiva a la normalidad democrática que tenemos en esta ciudad en este pleno no todo lo contrario señora Pastor ustedes deben recapacitar porque todo esto que está ocurriendo y que motiva esta moción es porque ustedes tienen enfrente a todo el mundo queda alguien que no esté frente a ustedes y sus políticas señora Pastor ya sea por acción local o por omisión regional o nacional si es que no queda nadie eso es lo que debe usted hacerla reflexionar de la anormalidad democrática más allá de lo que pasa en este pleno que tiene que ver con la actitud del que es todavía su portavoz del grupo pero yo me refería más a su capacidad política a lo que ustedes provocan fuera tienen enfrente a todo el mundo y en vez de fijarse en eso de ver por qué está ocurriendo eso ustedes quieren criminalizar al que manifiesta su preocupación su malestar como queramos llamarlo y doy por hecho una vez más por favor señor secretario en letras capitulares es posible nuestra condena más absoluta a cualquier agresión de la que usted acaba de decir en su moción pero claro no puede ser en la teoría del embudo señora Pastor le puedo contar yo lo que sufrimos algunos concejales que nos sentamos aquí ahora en la pasada legislatura pero en ese momento no había necesidad por su parte y de su grupo de aprobar ninguna moción de estas condiciones o en estas características se lo dije yo hace también un par de plenos ustedes cuando cuando no gobiernan crispan hasta la saciedad y cuando gobiernan pretenden que todo sea una balsa de aceite pero se equivocan incluso en eso porque aquí no han sabido ni siquiera hacerlo señora Pastor piense usted por qué piense usted por qué tiene ahí fuera a varios grupos que yo he contado cuatro seguro que hay alguno más manifestando su disconformidad con sus políticas piense en eso con eso es con el símil que yo le decía de la luna y el dedo no se me mire usted el dedo con el señor la luna mire la luna que es lo que yo quiero que usted vea sin embargo usted insiste en decir que somos lo que somos lo que somos bien nosotros ya le hemos hecho una oferta señora Pastor de una oferta no una proposición de que ustedes dejen esto sobre la mesa y cuando haya más normalidad democrática sea cual sea esa normalidad que puede ser de distintas características a lo mejor tenemos tiempo de poder pactar las cosas una además una moción de la importancia que tiene esta pero al final usted no se ha arrepentido de sus palabras sigue manifestando que son grupos radicales sigue manifestando que son todo lo acaba de decir y no voy a repetir y con eso mi grupo no está ni puede estar de acuerdo al igual que tampoco lo está con las agresiones insisto que reciben dicen ustedes que han recibido entiendo que ustedes ya lo han denunciado por lo tanto está en la dinámica policial y judicial oportuna esta moción puede perfectamente esperar a que haya normalidad insisto y cuando digo normalidad me refiero a cualquiera de ellas si ustedes no son capaces de poner encima de la mesa esa normalidad a lo mejor tenemos que ser nosotros las que lo hagamos muchas gracias gracias señor Gómez Montoya concluye usted señora Pastor si bueno como es lógico y como es normal y como usted señor Montoya sabe mejor que yo gobernar y tomar decisiones lleva consigo la crítica y evidentemente nosotros aceptamos la crítica pero la crítica dentro de los cauces democráticos por supuesto los derechos de reunión y de manifestación son absolutamente legítimos las protestas de cualquier tipo con pitos con caretas son absolutamente legítimas pero no lo son el que una pandilla de encapuchados vaya detrás de la gente para pegarla para insultarla o sea son cosas completamente distintas yo creo que nosotros estamos aquí en este pleno precisamente para dar un ejemplo a los ciudadanos y para tener una actitud ejemplarizante y esa actitud ejemplarizante sería aprobar esta moción de rechazo a ese tipo de actitudes condenar la violencia hacia cualquier concejal y hacia cualquier persona que forme parte de un equipo de gobierno le diría que es una actitud responsable dejarlo sobre la mesa yo creo que es huir y es un poco dar carta de naturaleza a este tipo de actitudes y por eso nosotros no podemos consentir que se quede sobre la mesa nosotros aceptamos la crítica pero eso sí siempre dentro de cauces democráticos como ya le he dicho o sea no puede justificarse de ninguna manera ninguna acción puede justificar el que se produzcan situaciones violentas y situaciones como las que se han vivido en los últimos meses por parte de miembros de este equipo de gobierno por tanto ya le digo que no queremos dejarlo de la mesa sobre la mesa de ningún modo porque nos parece una actitud de huida y una actitud de en cierta medida venir a justificar este tipo de situaciones con lo cual nosotros si ustedes no lo apoyan pues evidentemente esta moción no saldrá adelante pero yo les pediría eso que en estos momentos tuvieran una actitud ejemplarizante una actitud de altura de miras y que realmente aprobaran esta moción muchas gracias gracias señora pastor bien puesto que rechaza la petición de que quede sobre la mesa la señora pastor que es la que por amor defiende esta moción procedemos a votarla los que voten a favor en contra queda rechazada por mayoría ya ¡Gracias!